Hola que tal amigos, si tu quieres ganar diamantes gratis, en la descripción del video te dejo el link directo para que vayas a Oye Tuit, ninguna aplicación te está pagando aún por anunciarse en tu canal No? Ah ok ok, bueno pues entonces vamos a ver el nuevo mapa de Garena que va a salir en esta nueva actualización, el de desierto creo que se llama Sweet pero si Garena no te mando tampoco el mapa porque nadie te conoce Ok, muchas gracias vos Sweet me llamo Rolo, por favor así dime Bueno amigos pues entonces empezamos con el tutorial de día, el día de hoy Hoy vamos a ver los mejores lugares para campear número 2 Así es que vamos por el video y empezamos la intro Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Chicos en esta ocasión empezamos los camperos número 2 Ok amigos empezamos la lista y el video de los camperos número 2 Con este lugar que está en mi villa, está exactamente en mi villa en el mapa de Purgatorio Tenemos que irnos en la parte de atrás de mi villa como si cayeras exactamente en mi villa pero en la parte de atrás donde está la colina donde empieza a subir Mira aquí te estoy mostrando por la parte de atrás por donde te puedes subir porque no alcancé a llegar directamente Pero tú puedes llegar si pasa por el avión puedes llegar directamente a la parte de atrás donde me estoy yendo yo Lamentablemente yo no caí ahí, me tuve que ir corriendo, me estuve baje y baje vida Pero quería enseñarles exactamente donde se tienen que poner para que no los vean en el mapa de Purgatorio Pero este yo sé que es una campeada en la orilla obviamente conforme si te toca zona a favor pues ya le hiciste Si no te vas a tener que ir recorriendo poco a poquito con zona Pero para empezar para no caer en las primeras, ya ven que en las primeras caídas es donde se pone brava la cosa Entonces te vas a ir aquí en la parte de atrás mira donde está exactamente la torre Hay una torre ahí o no sé cómo se llama, torre de vigilancia, faro de luz, no me acuerdo Pero te estoy mostrando donde exactamente, inclusive te puedes subir para ver a todos Y ahí es donde está la torre, te agachas y ahí no te ve nadie, mira, ahí nadie te ve Ahí sería el primer lugar donde vamos a campear o la primera zona que te voy a mostrar Mira ahí te pongo exactamente donde está, estamos en mi villa, ahí es donde te vas a esconder Así es que vamos con el próximo video Continuamos con esta parte del video Aquí nos vamos a ir en la parte de atrás de Riverside Del mapa de Bermuda, en la parte de atrás donde está el puente exactamente Aquí te voy a mostrar rápido porque esta si la grabé muy rápido porque ya me estaba la zona Ya estaba la zona, mira te vas a ir hasta esta parte de acá atrás Y aquí está un huequito Ese huequito pues aunque crean, aunque no crean te protege de que nadie te vea Te puedes acostar, parar, sentar Una vez me puse aquí, bueno el amigo de un amigo se puso aquí Y este, más bien se puso más adelantito Yo estaba de este lado y me lo alcancé a matar con puños aquí en esta parte de aquí Así es que vamos con el próximo video Aprovechando que estamos en Riverside también En la parte de adelante del muro Igual en el mapa de Bermuda, perdón Nos vamos a ir hacia donde está el río, donde empieza el río, donde está la reja Miren por aquí les estoy mostrando por donde se tiene que ir La otra, la anterior la enseñé y es del otro lado del muro Este es en este lado, te tienes que venir a esta parte del río Así como que se suma esta partecita Y si te agachas tú quedas abajo del río Yo sé que esta ya está muy usada desde las primeras temporadas de Free Fire Así es que te lo traigo nada más para que quede constancia en mi canal De que también traje esta para las futuras videos que hagamos camperos Pero mira aquí se cae mi primo, estaba jugando con mi primo Kevin Lo revivo pero aquí todavía te alcanzas a tapar Pero te recomiendo más que te vayas a esta parte de aquí Entonces aquí quedas sentado y vamos con el siguiente video Aquí estamos entre Plantation y Power Plant me parece Es donde termina el río, donde está este puente amigos Ya ven que lo modificaron, yo sé que esto ya han hablado muchos youtubers de eso Pero yo no, así es que lo voy a hablar yo también Vamos a caer en esta parte de aquí donde está Ya ven que aquí se podía bajar como con una torre que llegaba hasta abajo Pues ahora ya no, nos vamos a ir a esta parte de aquí atrás Vean aquí te vas a poner y te vas a agachar y aquí ya no te pueden ver Muchos ya conocen este escondite así es que no te recomiendo mucho que uses este Aquí Kevin puede mostrarnos como caer hasta abajo Y de todos modos te puedes subir Para que tú te salgas de aquí te tienes que ir bajando por esta parte de aquí Y de aquí te avientas para acá Y luego te vas a la esquinita Y de ahí te bajas a la otra parte que baja de 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 este caminito que nos pusieron para ir bajando Parece que Garena piensa en nosotros los camperos Digo en ustedes que están viendo este video camperos Yo no campeo Este, yo no le atiné así es que voy a caer hasta abajo Pero ahí es donde debes de ponerte para bajar de aquí Continuando con los lugares para campear Estamos entre Clock Tower, Bimasaki y Hangar En ese triángulo está un pequeño río Aquí donde están las torres es donde está el nuevo escondite para campear Este si es nuevo Bueno igual ya lo saben ustedes pero Pues recientemente creo que se agregó en esta actualización que pasó Aquí nos dejaron este espacio para nosotros los camperos Constan que te tienes que agachar aquí Meterte y agacharte Yo me di cuenta de este no por un video de algún otro tutorial Sino porque yo me estaba dando con uno allá afuera En donde está el camino Y de repente así en el pleito estaba yo luteando Y vi como alguien se asomó Y se agachó Se asomó y se agachó Y dije ¡Ah chinga! Y ya me vine Así fue como yo descubrí este lugar Pues bueno es muy bueno para los camperos Ese lugar mínimo te deja defenderte de volada Miren de este lado no hay nada Así es que tiene que ser de este lado Aquí vienes, te agachas Y es todo Gracias a mi amigo, digo a mi primo Kevin Que me está ayudando con este video Pues bueno vamos con el siguiente videllazo Ok ahora estamos en MASH Electric Seguimos en el mapa de Bermuda En MASH Electric hay bastantes lugares para campear Pero en esta ocasión te traigo nada más una Ya después en los siguientes videos te vendré Trayendo las otras opciones Es aquí en donde está la torre Donde está pues este para subirte Entre hangar y hangar Y te tienes que subir a esta parte donde está la antena Aquí te puedes agachar Justo aquí O subirte directamente a la antena Si no quieres que te vean bien Y acostarte en la parte de aquí De esta está como una línea donde tú te puedes acostar Ahí te puedes acostar y no te ven Si hay gente en el cerro Quiero aclararte Que si te vieron subirte Ya valiste Te van a matar Si no te vieron subirte Pues ya le hiciste No creo que te encuentren ahí Y los que están enfrente Pues obviamente no te van a ver Mira Así te acuestas Y así no te vas a ver Está muy complicado que te vean Pero del cerro Si o si te van a ver Así es que este lugar Es para Los que no te han visto Desde el cerro Miren Ven como se ve por todos lados Ahí ya me alcanzó la zona Ahí me tengo que bajar Ya me tengo que ir Así es que Vamos con el próximo video Creo que está quedando bastante largo Bueno pues para terminar Te traigo estos dos Dos penúltimos videos Este como ves Es un fail Pero aquí te enseño rápido Como te escondes en la camioneta Obviamente Cada aclarar Que no te tienen que ver Que te escondes ahí en la camioneta Como ven Me matan de volada Y Te traigo Bueno el video anterior Era en Ahí no me acuerdo Como se llama Pero es en el mapa de Purgat Ahorita se me fue el nombre Como se llama Y esta parte Es en Bermuda Este es en un árbol Donde te tienes que esconder Aquí como puedes ver Hay gente abajo Está un cuate dance Con el El que está ahí en el hangar Aquí es en Bimasaki Te tienes que esconder Caer Obviamente Cuando vayas cayendo Le atinas al árbol Y caes en este árbol Amigo Créeme que He caído varias veces No me ven Y a la hora de bajarme Pues no te quitas tanta vida Así es que Son los dos penúltimos Dos penúltimos videos Que te traigo Para que tú veas Como le hagas Caes en este árbol Y de ahí no te mueves Hasta que la zona te quite No te van a ver Te digo Se estaban dando abajo Así es amigos Llegamos al final del video Con el último lugar Para campear Y cabe aclarar Que es mi lugar favorito Lo uso muchísimo Antes cuando campeaba Lo usaba muchísimo Tienes que agarra un carro Así tal cual E irte corriendo En donde está el cruce De agua O cualquier parte Del río de agua De Brasilia Digo de Purgatorio Y darle hasta donde llegues Y como te puedes dar cuenta Ahí Para campearla Te tienes que meter Dentro del auto Y obviamente Si te apuntan De lejos Del cerro O algo Pues si te van a ver Donde estás Pero Si no te apuntan Amigo Puedes pasar desapercibido No te van a ver De lejos No te van a ver Mira Tú te metes Ahí Te estamos enseñando Como Kevin y yo Nos metemos Es más recomendable Que tú lo hagas solo Te vayas Y metas el carro Adentro del agua Lo dejes ahí Y te metas Del lado del copiloto No te vayas a meter Del lado de Donde está Donde manejas Porque si te metes Del lado donde manejas Prendes el carro Y van a detectar Que anda un carro por ahí Así es que tú Métete Nada más Del lado del copiloto Y es todo lo que tienes que hacer Pues muchísimas gracias Por el video de hoy Amigo Nos vemos en un próximo video Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau Chau